Buenos días. Es una gran alegría y un gran honor estar aquí en el primer encuentro de Médicos Galegos. Saludando los componentes de la mesa, agradezco la invitación al presidente de ASOMEGA, Julián Cochea, a la doctora Aymar Ramos, vicepresidente, a la coordinadora del Comité Internacional, Ana Pérez, y a todos los organizadores de este evento de gran significado para los agentes sanitarios que, como yo, llevan Galicia en el alma. Voy a intentar enseñarles un poco cómo está ASOMEGA del otro lado del Atlántico, como está Galicia también del otro lado del Atlántico. Y quiero dedicar este momento tan especial y tan emotivo para mí a este hombre, mi padre, Lino Servini. Estoy muy emocionada. Un galego de Aguas Santas, Ayuntamiento de Cotobade, Pontevedra, que dejó Galicia en el año 46 con 18 años. Nací en Brasil, en la ciudad de Salvador de Bahía, localidad de múltiples referencias socioculturales, ciudad muy atractiva por sus bellezas naturales. Tiene el centro histórico y un bonito patrimonio arquitectónico, resultado de la colonización portuguesa. Soy hija de padres llegados de Europa, padre galego y madre portuguesa. Mi madre llegó a Brasil en el año 47, con 12 años. Los dos huyendo de la crisis político-económica porque pasaba Europa en el posguerra. Pesla Morrinha, mira este pasaje del libro galego de Bahía de Todos los Santos, de Lois Pérez Leira, que dice, A terra es verde, las casas son de piedra eterna, mientras los pequeños ríos regan todas las lembranzas y todos los adeuses y todas las palabras nunca ditas. Entretanto, la lluvia y el cielo gris auguraron nuevas ciudades. Filhos que parten, nays que lloran ausencias y futuros incertos. En fornelos, como en otras vilas de los alrededores de Pontevedra, los niños partían a nuevos mundos. Algunos sueñaban con nuestro Portugal tan querido y tan atchegado, otros arreglaban llegar a Bahía de Todos los Santos. Todos fugían de la fama y de un futuro que en Galicia estaba prohibido. Bueno, Pesla Morrinha, los galegos dejaron la vida dura en La Labranza, en Galicia, para enfrentar el trabajo también muy duro en Brasil, perdona, a veces sem esclavo de sus paisanos. Nunca desanimaban, pues al final habían dejado Galicia determinados a construir una nueva historia. Y después de algunos años, los inmigrantes se estableceron como comerciantes. Aquí trabajaban en La Labranza y allí se estableceron como comerciantes. Una vez establecidos en la capital baiana, empezaron a tener amor también por aquella tierra, pues reconoceron que una de las cosas que encantaba al inmigrante era la amabilidad con que el baiano los recibieron. Era común en los discursos de galegos decir que cuando están en Salvadores, echan de menos a Galicia, y si están en Galicia, echan de menos a Salvador. Brasil fue colonizado por Portugal, pero la colonia española en Salvador es bastante numerosa, y está formada por mayoría galiega un 89% y de una misma región de Pontevedra. Eso creo hizo mantener entre ellos y sus descendientes el sentimiento de galeguidad, ese sentimiento de orgullo de la procedencia, los orígenes galegos, y de la historia y cultura de nuestros antepasados. Esta comunidad, con el paso de los años, buscando estar siempre unidos en el trabajo, en los momentos de descanso, empezaron a construir centros en que la cultura galega y la galeguidad podrían vivirse entre ellos y difundirse entre la ciudad, así manteniendo el vínculo con Galicia. Y allí fundaron varias entidades, el Centro Recreativo Riutea, el Centro Cultural Recreativo Español, Galicia Esporte Club, que es un club de fútbol, la Sociedad Cultural Caballeros de Santiago, que es donde se enseña el idioma español, y la Real Sociedad de Beneficiencia Hospital Español. Bueno, estrechando lazos, los encuentros sociales divertían familias, hacían recuerdos de sus raíces, aproximaban parejas, mi marido y yo nos conocimos en el club español, tengo cuatro hermanas casadas con descendientes de galegos, en fin, fue importante para mantener los valores de la cultura española. Danza, música y culinaria son formas muy fuertes de mantener la cultura galega hasta hoy. En este contexto, fui educada, con una cultura muy europea, escuchando hablar de Europa con cierta intimidad y con deseo enorme de conocer esta tierra. En realidad, desde niña, cuando estuve en celebraciones, en el hospital español, por ejemplo, inauguraciones, visitas de autoridades españolas, porque tenía a un tío Edesio como directivo del hospital español y del club español también, sentía, yo sentí una emoción que no sabía explicar, pero yo hoy sé que era orgullo. Orgullo de pertenecer a esa gente galega, valiente y luchadora. Y me imaginaba muchas veces circulando por aquellos pasillos del hospital. En el hospital español era donde me sentía más a gusto. Bueno, estudié medicina, cursé mis estudios en la Universidad de Medicina y Salud Pública de Bahía, y desde el principio abracé esta profesión con determinación y dedicación. Cursé mis estudios en la Universidad de Medicina y Salud Pública de Bahía, y desde el principio abracé esta profesión con determinación y dedicación. Soy pediatra, neonatóloga y trabajo actualmente en un hospital público, Instituto de Pernatología de Bahía. Mi jefa, la directora general, doctora Dolores Fernández, está aquí presente, hará una ponencia por la tarde, también galega, pero trabajé casi 25 años en el hospital español. Este hospital fue fundado en enero de 1885 por inmigrantes galegos deseosos de prestar asistencia a sus compatriotas. En aquella época había muchas dificultades de asistencia sanitaria, y el hospital español fue creciendo por la necesidad de acoger mejor los que llegaban de España y al mismo tiempo asegurar asistencia a las familias que allí vivían. Fue un gran y importante hospital, hasta su triste cierre en septiembre de 2014 por fallos de gestión. Fue muy duro para mí, muy duro para los galegos que necesitaban de asistencia sanitaria y que no tenían recursos y allí tenían asistencia gratuita. Fue muy duro para la capital, para Salvador, porque perderan casi 400 camas, y fue muy duro para su mega bahía, porque perdió su principal apoyador. Yo empecé en el hospital español invitada por un colega médico galega que estaba en su directiva, y me invitó con el objetivo fundamental de modernizar la maternidad. En aquella época, en el año 89, 90, la maternidad estaba muy mal, casi cerrando, necesitaba modernizar su estructura física, recursos materiales y humanos. Entonces, después de estar cuatro años en la directiva del hospital, empecé a trabajar como neonatóloga y jefe del servicio de neonatología. Pero siempre estuve involucrada con la directiva, por la amistad con ellos, con los directivos, y con el interés que tenía en su desarrollo. En abril de 2003, uno de los directivos, Néstor Taboada, me dijo de la posibilidad de optar a una beca de actualización de medicina financiada por Asomega. Fijaros que había muchos médicos descendientes de gallegos allí en el hospital trabajando, pero él solo se dirigió a mí y me dijo, Mira, Adelia, esto se parece a ti. Era la convocatoria para las becas de Asomega. Y tras enviar la documentación requerida, recibí la grata sorpresa de que había sido seleccionada para la realización de un curso de actualización en cuidados intensivos pediátricos en el servicio del profesor Francisco Rusa en el Hospital La Paz, en Madrid. Este curso me proporcionó experiencias muy necesarias para nuestra profesión y me permitió mejorar la calidad de los cuidados prestados en los servicios que actuaba y que atúo hasta hoy. Jamás lo olvidaré. Me gustaría destacar el trato recibido ahí con el diploma de la beca de Asomega. El trato recibido por parte del profesor Dr. Omiceto Charro, presidente de Asomega a la época, que con su amabilidad, atención y preocupación hizo mucho más llevadera mi estancia en España. Además del premio personal y de lo que aprendí en Lucre con este curso, me llamó la atención lo que significaba y que era en realidad esta Asomega que pretendía que trabajo hacía y me quedé impresionada y encantada con el trabajo de sus fundadores y directivos. Entonces, con el estímulo y apoyo del profesor Charro, empecé a buscar colegas gallegos y descendientes de gallegos al principio para divulgar el premio Novoa Santos y las becas. Y de hecho, dos baianos han recibido las becas y vinieron. La doctora Isabel Vidal, cardióloga pediátrica, que tristemente falleció tres años después de la beca en un accidente automovilístico. Y Mateus Trigo, ginecólogo, que está aquí, está con su padre también gallego, Laurentino Trigo. Son miembros de Asomega Bahía también. Llegamos a encontrar casi 80 médicos descendentes de gallegos en Salvador de Bahía. Y así fundamos Asomega Bahía, con muchas dificultades administrativas, porque son muchas asociaciones, una asociación a más, con diferentes especialidades. Pero lo que me encantó fue que en todos encontré este sentimiento de galleguidad. Era muy interesante compartir no solamente experiencias profesionales, pero compartir experiencias de sentimiento, hablar de nuestras familias, hablar de lo que pasamos hasta llegar donde pasamos. Y desde entonces estuve con mucho orgullo en la Junta Directiva de Asomega como vocal. Ahí están algunas reuniones que hicimos. Estuve en la Junta Directiva de Asomega como vocal, participando de algunas reuniones y asambleas. Estuve invitada a congresos de Bayona en 2006, hablando del origen fetal de la obesidad. Y en 2008, sobre nutrición y recién nacido. Con el apoyo del Hospital Español, Asomega y Asomega Bahía, celebramos dos simposios en Salvador, buscando temas que abarcaban diversas especialidades de la medicina. Este primero sobre envejecer, con la presencia solamente de España, que estaba el Dr. Charro. Los demás eran de allí, de Salvador. Ahí están algunas fotos del primer encuentro. Y el segundo, ya un poco mayor, por intermedio también del Dr. Charro. En 2012, el sexto simposio internacional, nutrición y alimentación del siglo XXI, y la segunda reunión internacional de Asomega. Ahí ya tuvimos mucha gente de aquí prestigiando nuestro simposio. Dr. Charro, Julia Buján, Bartolomé Burguera, Alfonso Calli, Lúcio Cabrerizo, Javier Ondo Villa, Carmen Coutanda, Melchor Alvarismon, y José Pérez Real. Este José Pérez lo encontramos en São Paulo, un gallego en São Paulo, neurólogo, que veo hablar en este simposio. Algunas fotos de allí. Aquí tenemos en la mesa el profesor Luis Fernando Adán, que está aquí presente también, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía, miembro de Asomega Bahía también. Y por intermédio del Dr. Charro, Dr. Antonio Luis Vizcaya, coordinador de servicio de terapia nutricional del Hospital Español, estuvo aquí ministrando algunas palestras. Dr. Jorge Solla, que está aquí, era secretario de salud de Estado de Bahía, tuvo apoyo de Dr. Charro, intermediando su visita con el consejero de Sanidad de Madrid. Y un convenio también que el profesor Charro consiguió entre el Hospital Español y el Hospital Clínico de Madrid. Nada de este trabajo del otro lado del Atlántico habría tenido éxito sin la presencia incansable del fundador y primer presidente de Asomega, nuestro profesor Charro Salgado, un hombre de valor profesional extraordinario, con gran prestigio dentro y fuera de España, con vitalidad excepcional, su lado humano y poder de liderar y agregar, galleguista como es, siempre buscó y busca congregar a los médicos que desarrollen su trabajo fuera de Galicia para que mantengan su vínculo con esta tierra. Por Asomega empezó un vínculo con el Hospital Español de Salvador y por su dedicación y atención recibió la medalla de oro del Hospital Español. Queridos amigos, soy una mujer privilegiada y, por tanto, tengo muchos motivos de gratitud, en especial a Asomega por me haber dado la oportunidad de conocer y vivir Galicia y España de una manera tan especial y por poder tener la oportunidad de conocer y aglutinar colegas médicos de alto valor humano y profesional y por la oportunidad de poder darle a mi padre la gran alegría del retorno a España de su hija por las vías profesionales resultado de su amor por la familia y por su tierra. Este primer encuentro ha renovado en mí las ganas de seguir desarrollando y fortaleciendo Asomega Bahía y desarrollando y continuando su labor de apoyo a la medicina de calidad. En cuanto regrese a Brasil estaré a disposición de todos ustedes y me comprometo a correr con la mayor hospitalidad tanto en el ámbito profesional como personal a todos que desean compartir la experiencia que tuve y que tengo la suerte de disfrutar. Muchas gracias. Gracias.